Vos decís, Claudia, ¿cuántos cortes energéticos funciona para dejar de pensar en la persona? Dejar de pensar en una persona, en realidad es mucho más amplio, sería sanar, o sea, decir, no solo no pienso más, sino que cuando pienso no me duele, no me arruina todo el día, no aparecen esas emociones horribles, que podría ser tristeza extrema, por ejemplo, ¿no? Eso es un proceso de sanación, no es simplemente olvidar. Si vos tuvieras en este momento una pastilla que te dicen, vos tomás esta pastilla y te olvidás de esa persona definitivamente, vos creés que tomás la pastilla y solucionás algo, no solucionás nada, simplemente te olvidás, pero la herida emocional está adentro y te seguiría afectando y vos no te darías cuenta qué cosa te está afectando. Te está afectando tu vida, tus emociones, tu energía, tu sentimiento, tu manera de actuar frente a una persona del otro sexo que eventualmente se acerca a tu vida, te seguiría afectando desde dentro. Entonces, el olvido, primero no existe porque no se puede olvidar definitivamente a alguien. Uno puede no hacerse más consciente. No es la sanación, es olvidar nada más. Fíjate que hay mucha gente que ha sufrido un abuso, por ahí, con este ejemplo te lo puedo explicar un poco mejor, que ha sufrido un abuso infantil y de pronto no lo recuerdan. 30 años después, a raíz de alguna situación traumática, supongamos un accidente, la persona recuerda lo que le pasó 30 años atrás, sí, sufrí un abuso. Cuando era un niño me pasó esto, me pasó lo otro. Entonces, durante 30 años no me afectó, no, sí te afectó, porque ese dolor, esa herida profunda, es una herida energética, emocional, espiritual, sigue afectando desde adentro de nosotros, por más que nosotros perdamos la memoria. Y la pérdida de memoria es porque el hecho es muy traumático, muy doloroso. Si uno recuerda algo es porque es el momento en donde está preparado para enfrentar ese demonio, ese recuerdo doloroso. Lo que vos necesitás hacer es un proceso de sanación, que es que cuando vos recuerdes a la persona, haya paz, no te arruine el día. Si yo en este momento pienso en mi ex mujer de hace 20 años atrás, no me va a arruinar la noche ni el otro día. O sea, simplemente, bueno, me voy a reír, pasó todo lo que pasó, bueno, ella me dijo esto, yo le hice el otro, es que fue infiel y yo hice esto y nada más. Y o sea, sigue mi vida, ¿me entendés? Porque he logrado sanar, ¿no? Que es lo que vos tenés que hacer. Y eso es un proceso por lo menos de meses, en el cual uno tiene que tener un compromiso interno, porque es un trabajo interno. Si vos buscás formas de cortar el cordón energético, puede ser con visualizaciones, puede ser con rituales. Yo expliqué uno, hará unos 5 o 6 meses con fuego, con una foto y con fuego, está en el canal de YouTube. Pero puede haber muchas posibilidades, pero eso es solo un ritual para desbloquear la mente, para trabajar la parte energética. Pero después hay que hacer un duelo interno, que involucra soltar a la persona, quitarse uno la obsesión, lograr una estabilidad mental, perdonarse uno mismo por errores cometidos, ir de a poquito reduciendo todas esas emociones desagradables que sentimos cuando recordamos lo que la persona nos hizo, que hizo esto, que hizo lo otro, que fue infiel, que me dijo una cosa, después hizo la otra. Bueno, eso es un proceso de sanación. Los psicólogos le dicen de duelo. Yo prefiero la palabra sanación. Y ocurre en todos los planos. No solo es una cuestión mental, ni es solo una cuestión energética. O sea, involucra todos los niveles. Hasta el cuerpo físico, porque hasta el cuerpo físico se ve afectado por un ex o una ex que te ha herido, que te ha engañado. Se afecta la energía, se afectan la mente, las emociones, se va a afectar el cuerpo físico. Eso es así, ¿no? Entonces uno tiene que emprender la sanación en todos los niveles. En el mental, digamos, en el espiritual, en el sutil, ¿no? En el energético. Y si es posible cuidar el cuerpo físico, porque ha recibido esa proyección del dolor, la frustración, la tristeza. Entonces muchas veces pasa que la persona queda afectada en sus hormonas, por ejemplo, o en algún lugar o en algún órgano, o de pronto empieza a tener un agotamiento total del cuerpo físico. Claro, si vos durante seis meses pensaste día y noche, mañana, tarde y noche, y tras noche también, en todo el daño que te hizo tu ex y todo ese cúmulo de emociones, terminaron enfermando tu cuerpo físico. Entonces también involucra el cambio, la sanación del cuerpo físico, perdón. ¿Y cómo se sana el cuerpo físico? Bueno, no solo sanando los otros niveles, sino con una alimentación un poco más consciente, actividad física. Puede ser reiki también. Hay algo llamado toque sanador, pero bueno, en este momento no lo voy a explicar, para no irme un poco de tema. Pero es un proceso de sanación lo que hay que hacer en una situación así, involucrando todos los niveles. Si vos buscas una persona que trabaja más lo holístico como yo, te va a decir eso. Si vos buscas un psicólogo, te va a decir, tenés que elaborar el duelo mental. Si vos buscas un brujo de los de antes, te va a decir, hay que hacer solo un ritual para cortar el cordón energético o cortar la conexión. Y ya está solucionado el problema. No, no está solucionado. No está solucionado. Si no, este trabajo lo podría hacer cualquiera. Entonces, es un paso más el que vos diste, ¿no? Vos hiciste corte de cordón energético, está muy bien, es un paso más, pero no es la sanación. Eso es mucho más complejo, ¿no? Entonces, se me ocurre contestarte esto para que vos lo pienses.